Por segunda vez en menos de un mes, este jueves, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó con 20 votos una nueva resolución sobre Nicaragua que crea un grupo de trabajo permanente para apoyar el diálogo nacional con la mediación de los obispos de la Conferencia Episcopal. Se trata de un respaldo contundente a la labor de la Iglesia y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a pesar de la campaña virulenta del presidente Ortega, que incluso llamó golpistas a los obispos y en su entrevista con CNN acusó de mentiroso al secretario general de la CIDH, Pablo Abrao, cuya organización ha corroborado la existencia de 317 muertos producto de la represión y no de 195, como alega el gobernante. Y para conocer qué implicaciones podría tener esta nueva resolución de la OEA en la búsqueda de una salida política a la crisis nacional y cuál es el estado de la relación entre el gobierno del presidente Trump y el régimen de Ortega, nos acompaña el ex embajador de Nicaragua en Washington, Arturo Cruz. Buenas noches, Arturo. Buenas noches, Carlos. Esta nueva resolución de la OEA fue patrocinada por los gobiernos de mayor peso en el continente, Brasil, Argentina, Chile, México, junto con Canadá y Estados Unidos, y se aprobó a pesar de la posición y la oposición del canciller de Nicaragua. ¿Qué significa políticamente? Bueno, yo solo te puedo decir que me recuerda un poco la experiencia de Nicaragua en los años 70's. Tú te recuerdas que en un momento dado la resolución de la OEA de los cancilleres en la época fue básicamente en el 78 crear un grupo mediador donde habían tres miembros destacados, el de Estados Unidos, República Dominicana y Guatemala. Y Somoza aceptó que viniera. Obviamente eso es una experiencia interesante porque de allí se pueden aprender muchas cosas, hay muchas lecciones. Deberíamos, todos los nicaragüenses, pero sobre todo deberían los gobernantes, estudiar esa experiencia porque allí básicamente pudimos haber tenido una salida inteligente para el país y evitarnos toda la desgracia que posteriormente vino en términos de muertos y de sucesiones. El canciller Moncada adelantó en el momento en que se estaba aprobando la resolución de manera terminante que Nicaragua no permitirá que ingrese al país este grupo que como has dicho pareciera ser una especie de comisión de mediación para apoyar el diálogo. Además, una comisión que incluía el SICA, que era como una pequeña concesión que se le hacía al gobierno de Nicaragua. Pero fíjate bien que después de que la misión esta de la OEA no funcionó, vino la famosa resolución de la OEA posteriormente de los cancilleres cuando se le pide la inmediata y definitiva sustitución del régimen somocista. Obviamente lo que estoy queriendo plantear es de que la historia reciente de Nicaragua enseña lecciones y esas lecciones hay que evaluarlas. Eso es todo. Y creo que definitivamente es un error, ¿verdad? Desde el punto de vista inclusive de los intereses vitales de este país, de su gobierno, por ponerlo así, rechazar esa oferta de la OEA. El involucramiento de los gobiernos de estos países en la OEA, donde hay un consenso de que en Nicaragua se ha producido una violación masiva de los derechos humanos. El propio secretario Almagro ha dicho que esta violación socava la democracia. Puede tener impacto en la política que actualmente tienen los organismos multilaterales, particularmente el Banco Interamericano de Desarrollo hacia Nicaragua, que hasta hoy mantiene los desembolsos de los préstamos contratados. A ver, te doy la experiencia de Honduras como algo que puede servir también de referencia. Recordar que el golpe en Honduras fue el 28 de junio del 2009. Pero inclusive antes que la Asamblea General Extraordinaria suspendiera sobre la base de los artículos de la Carta Democrática Interamericana a Honduras de la OEA, el BID y el Banco Mundial suspendieron desembolsos que ya estaban aprobados precisamente para Honduras. Por ejemplo, en el caso del BID, con una cartera activa de 200 millones de dólares para Honduras, o sea, ya habían pasado por el directorio, eso se congeló. Y en el caso del Banco Mundial congelaron 270 millones. Estamos hablando de una experiencia en el caso hondureño. Obviamente para que, y esto fue antes de que se removiera a Honduras, que se suspendiera temporalmente a Honduras de la Organización de Estados Americanos. Ahora imagínate una situación, obviamente, donde ese tema se lleva a la OEA eventualmente y puede darse circunstancias donde Nicaragua es temporalmente suspendida de la OEA. ¿Cuáles serían esas consecuencias, como tú dices? Y esto es importantísimo, Carlos, porque para que tengas una idea, en el 2008 la colaboración de los multilaterales a la cooperación total de Nicaragua, y ahí estoy incluyendo Banco Mundial, incluyendo BID, etc., era el 24% del total de los fondos que Nicaragua recibía del exterior. Hoy, dependiendo de cómo lo estimas, en el 2017, sobre todo porque la cooperación venezolana en el 2017 estuvo nada más en 31 millones de dólares, después de que estuvo por cuatro años arriba de 500, hoy los multilaterales representan, dependiendo del estimado, entre el 62% y el 68% de la cooperación total. Y un porcentaje muy importante de eso está enfocado en el Banco Interamericano de Desarrollo. Y cada día más también, Carlos, en el Banco Mundial. ¿Verdad? Las entrevistas que el presidente Ortega brindó a Fox News y a CNN, alegando de que su gobierno no ha sido objeto de una tentativa, de un golpe de Estado violento y que ya recuperó la normalidad. ¿Ha tenido algún eco, alguna resonancia, alguna credibilidad en la Casa Blanca en Estados Unidos? Es que, a ver, y lo habíamos discutido en tu programa hace algún tiempo, desde junio del 2016 se empezaron a tomar una serie de medidas y de acciones que fueron verdaderamente le restándole toda credibilidad a las posiciones del gobierno. Recuerda tú que en ese periodo solamente en agosto del 2016 se dieron tres editoriales en los Estados Unidos, Washington Post, Wall Street Journal, New York Times. Impresionante. Creo que fue antes de agosto, lo siento, o sea, me equivoco con el mes. Pero a lo que voy es que inmediatamente en julio, el 11 de julio, se introdujo el famoso Nick Act en la Cámara de Representantes. Entonces, nosotros ya tenemos desde ese momento, si vos querés, una narrativa que básicamente no coincide con lo que plantea el gobierno. Y desde entonces, la credibilidad de su posición externa es básicamente... Pero estás hablando de una situación hace un año. Precisamente. Hoy, después de tres meses de protesta, de represión y de una matanza de más de 300 personas, el gobierno alega que es objeto de un golpe de Estado. No, pero a lo que voy es que estamos desde el 2016 en un franco deterioro. Ahora, obviamente, esta última alejación del gobierno, pues, menos que tenga credibilidad. El presidente Trump no ha hecho nunca una mención sobre Nicaragua, sí lo ha hecho el vicepresidente Pence. Y el presidente Ortega, en las entrevistas que ha brindado, alega siempre que la política de Washington está secuestrada, dice, por un grupo de senadores y congresistas del lobby cubano de Miami. Y a Telesur le dijo incluso que sería ideal si él pudiera reunirse por Trump. ¿Acaso puede Ortega entenderse con el presidente Trump? ¿Hay dos políticas en Washington en relación a Nicaragua hoy? Nunca... A ver, rara vez he visto tanto consenso en Washington sobre el tema de un país. Dentro de la administración no hay discrepancias y con el Senado, republicanos y demócratas y en la Cámara tampoco hay discrepancias. La política es clara. Están totalmente detrás de las iniciativas de la OEA, de elecciones adelantadas y además de eso, con un afán de aplicar el Global Magnitsky Act que es inusual en comparación a otros países. Recuerda que ya llevamos cuatro nicaragüenses que han sido incluidos en la lista Magnitsky. Y no hemos terminado este año. Y lo interesante, Carlos, es que ya la lista Magnitsky viene evolucionando como instrumento de presión o de política exterior. ¿En qué sentido? En que en un principio eran solo dos listas por año. Ahora pueden estar a lo largo del año produciendo individuos. Y podemos discutir más adelante otro proyecto de ley que es muy peculiar. Vamos a hablar en un momento sobre las iniciativas que están cocinándose en el Senado de Estados Unidos. Pero antes, el otro alegato importante que ha hecho el presidente Ortega en estas comparecencias a la prensa internacional es que Nicaragua era un país seguro y que él sigue siendo un factor de estabilidad para la región. ¿Se pueden mantener esos argumentos después de que el presidente ha creado unas bandas paramilitares en el país, ha intentado justificarlas de distinta forma y han creado preocupación no solamente a nivel nacional por la represión, sino también a nivel de la región? ¿Si puede Ortega presentarse como factor de estabilidad? Es muy difícil porque creo yo de que sí lo pudo haber alegado hace algún tiempo y en ese contexto podíamos decir que independientemente de que su legalidad y su legitimidad eran dudosas, siempre él hacía alarde y correctamente pudiéramos decir de su efectividad. Pero hoy no es ni legal, ni es legítimo, ni es efectivo. Está en una circunstancia sumamente difícil. Y más bien yo tengo la impresión que para Washington, para todos los actores, el factor de inestabilidad es precisamente él. Por eso es que tenés ese afán de elecciones anticipadas. Y cierro este comentario con lo siguiente. Hay momentos, y esto es importante resaltar, en los que independientemente de si hay o no hay vacío de autoridad, en caso de que un régimen sea sustituido, el hecho es que si el régimen está agotado, simple y sencillamente se va a tener que enfrentar, si fuese así, ese vacío de autoridad. Y creo que en Washington, independientemente de que no quisieran eso, cada vez más hay una voluntad de enfrentar ese vacío porque el régimen ya lo vieron totalmente agotado. Podría reproducirse de alguna manera en paralelismo con lo que describiste antes de 1978 y 1979 de la situación de Somoza en el cual se plantean en Nicaragua elecciones anticipadas y sin Ortega. Es decir, que la renuncia del presidente Ortega se convierta en un elemento importante para favorecer las condiciones de estabilidad para esa salida. En el caso de Somoza fue la renuncia de Somoza y un gobierno de transición de una revolución armada. Aquí de lo que se está hablando es de elecciones anticipadas. Por eso, Carlos, es que hicimos referencia en la introducción a esas elecciones de la historia. Ahora bien, el problema con los autócratas es que siempre hacen lo correcto cuando es demasiado tarde. Y si vos lo ves, Somoza estaba dispuesto a hacer cosas que ya para entonces su absencia total de legitimidad no lo permitía. Ortega hoy no está dispuesto ni a renunciar ni tampoco a ofrecer, a favorecer elecciones anticipadas. Y me recuerdo un poco, inclusive hasta la fecha, acordate que Somoza, su periodo se vencía en el 81. O sea, estamos hablando del 21 ahora. Insisto, esas elecciones, todos los nicaragüenses las deberíamos estudiar. Vamos al Senado. Hay un proyecto de ley que no se aprobó, que está ahí, de la NICAAC. Y por otro lado, hay una iniciativa bipartidista para que se apruebe una especie de ley magnitsky específica para Nicaragua para sancionar a los allegados al régimen Ortega Murillo. ¿En qué estado se encuentran esas iniciativas y qué viabilidad tienen que sean aprobadas? Pero primero que todo, quisiera decirte, a ver, ok, hablemos del NICAAC. Y hablemos de la versión del Senado, porque es la que falta. Ahora, de creer que solamente son un grupo pequeño de la Florida, de los senadores cubanos norteamericanos, que incluiría a Menéndez, obviamente, de New Jersey, me parece a mí que es un error. Claro, porque recordá que en diciembre del 2017, se le suman al proyecto de ley del senador Cruz y de Rubio, se le suma el senador Lehi. Y el senador Lehi y Durbin, otro senador demócrata y otro senador adicional, estás hablando de senadores de un enorme peso, de una enorme credibilidad, y que se caracterizan por su liberalismo. Fíjate bien que el senador Lehi fue uno de los arquitectos de la apertura en función a Cuba, y fue de los que acompañó al presidente Obama en esa relación. Esa nueva NICAAC está en la tubería. Esa es la que, a ver, entonces, esa es la versión nueva que incluye a los senadores republicanos y a los senadores demócratas. Por eso es que yo planteé en ese momento, cuando surgió este proyecto, de que ya la ley se había vuelto algo más que era de los republicanos y de los cubanos. ¿Esa ley se puede aprobar antes de fin de año? A ver, hasta hace tres meses, cuatro meses, o sea, si nosotros hubiéramos tenido este mismo programa el 15 de marzo, el 16 de marzo, esa ley no tenía ninguna probabilidad. Por una sencilla razón, porque se iba a quedar estancada en la gaveta del senador Corker, que es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores. Hoy, nadie en el Senado está dispuesto a obstaculizar esa ley. Lo que significa, entonces, que si fuese al plenario del comité, en lo que ellos llaman el markup, que no sé cómo traducirlo al español, no habría ninguna discusión. Y lo que pudiera terminar ocurriendo, Carlos, es que obviamente se puede dar que este proyecto de ley esté en el escritorio del presidente Trump en los próximos meses, porque pasaría por lo que se le llama el mecanismo de consentimiento unánime. Y definitivamente tiene otro elemento favorable para esa ley, que es darle gusto a Iliana Rosleting. ¿Y la otra ley? ¿La ley de las sanciones? La Magnitsky para Nicaragua, ¿verdad? El problema con la ley para el Magnitsky para Nicaragua, que fue introducida por el senador Menéndez, pero con un gran apoyo de diferentes senadores, de los dos partidos, fue introducida el 18 de julio del 2018. Ya está referida, tiene número, y está referida al Comité de Relaciones Exteriores. Nadie va a objetar esa ley. El gran problema es que se introdujo, Carlos, como ocurrió en la primera versión del NICA Act, hace algunos años, que se está introduciendo en la segunda sesión del 115 Congreso. Entonces, los tiempos, si vos querés, no son tan favorables. Sobre todo porque ahora está el receso de agosto, que va a ser solamente, o sea, va a ser un receso prolongado. Y en ese sentido, vas a tener septiembre, octubre, noviembre y diciembre para pasar este proyecto de ley, lo cual obviamente lo complica. ¿Existe la posibilidad de que se apruebe una de esas dos leyes o la dos? Yo creo que una va a pasar, y probablemente sería la NICA Act. No estoy diciendo que así será, pero que la probabilidad de que pase es muy alta. ¿Y qué puede ocurrir con este segundo proyecto de ley? Porque este segundo proyecto de ley recordá que sanción a individuos, no es como el otro proyecto que pudiéramos alegar castiga al país. En este proyecto de ley, lo que vos tenés es una capacidad de tener una lista exclusivamente como la de Rusia, solo para nicaragüenses. Entonces, ya tenemos cuatro, pero podés tener muchísimos con este proyecto de ley. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que pase? Tiene que pasar en el Senado por consentimiento unánime y en la Cámara por suspensión de las reglas. ¿En esa lista pueden entrar otro tipo de figuras, incluso del mando presidencial? Bueno, ya esas son decisiones que se tienen que tomar allá por parte del Departamento de Estado, por parte del Tesoro, por parte del Congreso que tiene incidencia, algunas de las comisiones, y por supuesto con los insumos de la Embajada de Estados Unidos y Nicaragua. Gracias, Arturo. Estaremos pendientes de la decisión final del gobierno en relación a este grupo de trabajo de la OEA y por el otro lado de lo que ocurra en el Senado de Estados Unidos con estas dos leyes que ya están en la tubería legislativa. Vamos a una pausa y regresamos con las noticias satíricas en la última Mirada News.